Luego tengo una esquina a setearte, puedo besarte, baby conmigo te lleves Te veo fronteando hace rato, tú me quieres dar un roce Papito tú me toques Y le suba el volumen pa' que la disco destroce Mi gato baila como si estuviera en celo Me para los pelos, el trago con mucho hielo Y es que tiene ganas, se escapa por la ventana Y parisea conmigo hasta por la mañana Todos saben que llegaron los poderes, se activan las mujeres Que me pega bailando y dice que quieres Hicimos este perreo para que mueles Dime la tequila para que te rebeles Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo los viejos Todo el mundo pega un lalicón y los dejo Mírala bien, bien pegado Ahora es que es, para la pared Por la ventana, ahora es Si tu cuerpo me pide un deseo